FM 89.1 Radio Universidad Estamos en Comunicación Telefónica ahora con Carmen Valiero Ella es compositora de música, ella hace música, hace teatro, es directora de teatro Muchas pero muchas cosas. Carmen, muy buenas noches. Cristian, lo voy a cuando te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Cristian? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien Buenísimo. Un montón de cosas las que haces y obviamente también tu carrera, ¿no? Que es inmensa. En este caso hablamos por la dirección de La Débil Mental Una obra de teatro de Ariana Harwicks, el texto Pero donde también hay un cruz importante con la idea de Cristina Vanegas, tu dirección Cuando leía sobre La Débil Mental, digo Y leía también las críticas Qué complejo, cuántos temas se abordan Mandatos, maternidad no deseada, relación madre-hija, deseo, deseante ¿Cómo metiste todo esto en una obra y cómo es dirigir esto, Carmen? Es muy difícil dirigir eso Para mí fue difícil Pero en un momento entendí que empezaba por establecer una relación entre ellas O sea, ellas tenían que tener una relación Afectiva, emotiva Y que una cosa es cuando vos lees un libro Que es el caso de lo de Ariana Harwick Y otra cosa es cuando vos lo pones en vos En una voz con Z, digo, ¿no? Sí ¿Cómo es que vos pones en vos esto? Y entonces ahí es donde el laburo fue más establecer Cuál es la relación de ellas dos Cómo es el cuerpo de ellas dos O sea, cómo se tocan, no se tocan Se hablan, no se hablan, se miran Porque cuando vos estás leyendo un libro Estás leyendo nada más que letras Claro Y en el caso de verlo Tenés que, ya hay otro tipo de relación con el cuerpo Totalmente Y aparte en el teatro esa relación es tan importante, ¿no? Sí, no, es fundamental O sea, ¿cómo es la relación en el cuerpo de esas dos personas? Entonces para mí fue eso el trabajo más complicado Digo, ¿cómo hacer para que esas dos personas se conectaran Más allá de un texto que está absolutamente impecablemente escrito? Y bueno, me encontré con ese conflicto Lo llevé a donde pude Y bueno, y verán Y los espectadores dirán ¿Qué es lo que ocurrió con eso? ¿Qué es lo que ocurrió? Y también leo que en esta adaptación teatral Se explora las posibilidades Pero aclara, ¿no? El comunicado sin sacrificar su inquietante poesía y misterio Porque ahí en el traspaso Obviamente que cada uno le pone lo suyo Y vos como directora le ponés tu mirada Pero esto de sin sacrificar su inquietante poesía y misterio Me parece que hace que todo sea un poquito más grande Yo me quedaba pensando sobre todo en los cambios En los últimos años Por las luchas llevadas adelante por ustedes, las mujeres Y qué bien nos han venido los varones también, ¿no? Y a la sociedad toda Esta relación asfixiante de madre e hija Que se sigue dando en distintos lugares Y que obviamente aquí está presente Sí Sí, no, acá está absolutamente presente Pero igual me parece que trasciende un poco El tema de las luchas de hoy Mirá O sea, las luchas de hoy Bueno, un poco lo que decís vos Digo Las luchas de hoy Todavía no llegamos a ciertos lugares Que tienen que ver ya con Ni siquiera tienen que ver con el género Tienen que ver que casi te dea con el psicoanálisis ¿No? Que todavía no está resuelto ¿Cómo es que una madre y una hija O como una hija Abandona un espacio? Acá no lo abandona al espacio Entonces me parece que lo interesante Es cómo la relación de ellas De ambas Se produce en un espacio cerrado Que es la casa Porque además no pasa nada fuera de la casa Es todo dentro Cuando sale Es un momento nada más Pero igual Todo es dentro Entonces me parece que tiene que ver más con eso ¿No? Con la Con 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 lo Centrípeto Podríamos llamarlo de alguna manera O endogámico Si querés La verdad que es muy interesante Y me quedo pensando Lo hablábamos con Manuel Zaidán Con el productor Es fuerte Es fuerte el título La débil mental ¿Por qué ese título? Sí, es una Es una Es un Es un título Que no Que no está pensando En la Digamos Lo correcto Socialmente Igual me encanta Porque para eso está el teatro Y para eso ha nacido también En una de sus funciones ¿No? Provocar Totalmente Ser ese gancho que llama Y te dice Vení a pensarlo conmigo Acá Si esto te molestaba Vení Sentate Acá en la butaca Y fíjate qué onda Qué te parece ¿No? Pero cuando decían La débil mental Y veo estas dos caras La verdad que Llamó mucho la atención Obviamente Igual estamos hablando De dos actrices Excepcionales También ¿No? Que es como dirigir Algo Serio Y algo que Por otro lado Responde Que son estas dos actrices Con lo cual Tenemos ahí Un handicap Ahí tenemos Un lugar Interesante Que es que Esas dos personas Tienen un nivel De técnica Y de capacidad De entendimiento Muy enorme Con lo cual Facilita La dirección ¿No? Este tipo de personajes Que son Ingrid Pelicor Y Claudia Cantero Ellas facilitan Bastante El tema De la dirección Por otro lado No la facilitan Porque es muy complicado Para mí Pasar de un texto A la palabra Dicha Que ese es el tema Más complejo ¿No? Cómo pasamos De algo Que está pensado Literariamente A A Una palabra Hablada Y cómo Hacemos Para que Esos dos personajes Queden adentro De un lugar O sea Queden encerradas Más allá De que se vayan Todo eso Para mí Fue un reto Bastante grande De hecho De hecho es interesante Porque yo soy música Y soy compositora Además ¿No? Sí Y no hay No hay música En la obra Mira No sabía esto Bueno Te iba a decir Lo de música Porque Me daba cuenta Hoy a la tarde No ayer a la tarde Que te habíamos nombrado En una entrevista Por el EPA Cine Hace unas semanas Nada más Donde estuviste Sí Por el Sí Por Tim Vidor Y vos estuviste ahí Y habíamos hablado Con una de las organizadoras Y cuando Veía la nota Para hacerla Digo Pará Pará ¿La nombró? ¿Estuvo Carmen? Sí Claro Eras vos Así que justamente También Habías estado ahí ¿Y por qué no tiene música? También es una decisión Muy clara Porque es medio relativo El tema musical Primero Porque lo dirigí En un tiempo determinado En el cual Bueno Tenía que Someterme Digamos No sé si sería La palabra Someterme Pero entregarme A la dirección De actrices En las cuales Digo El rol de compositor Lleva también Un tiempo Claro Que a lo mejor No En este caso No lo tuve Pero igual Pasa algo interesante Que es que Ante Cierto nivel De literatura A mí en general Me pasa Que la música Sobra Que en este caso Podría ser el caso Justamente Que es que La música Sobra La música La produce La palabra El ritmo Digo Los silencios Los exabruptos Todo eso Forma parte De la música En una obra En general En general La música Se pone Cuando Falta Cierta Tensión Por ejemplo Entre En la La actuación Y en este caso No ocurre Están más que Completos ¿No? No Están Pero más que Completas Claro Son dos personas Que sostienen Algo que a mí Es lo que más Me interesa Que es Cada vez que hice Música Para teatro Pensé Que la música Sobra Y en general Pensé Bueno La música Se tiene que poner Cuando Falta Un nivel De actuación O de tensión Dramatúrgico O lo que sea Que Que precise De otro elemento En este caso La música Que produzca tensión Y en este caso No ocurre Porque Digo Es una especie De De catarata ¿No? Emocional Si queremos De los personajes Los cuales La verdad Que la música Sobraría Porque estaría Remarcando algo Que perfectamente Lo hacen las actrices Tanto a nivel De silencio Como a nivel De sonido ¿No? Digo Es esa relación Que tienen Ese diálogo Que está Muy bien escrito Por Ariana En el cual No necesita Algo que remarque Eso Y me parece Interesante También sabes Que vos Lo dijiste acá Con honestidad Brutal Y eso me parece Genial Vos como música Podrías Vincularte Poner música Generar Pero si no tenías El tiempo ¿Para qué? ¿No? Hacer algo Que queda ahí Tirado Me parece Me parece que no es La idea Porque la entrega La música Estadísticamente En el teatro Sobra Cuando hay Grandes actuaciones Y cuando hay Grandes diálogos Y hay Grandes textos Digo En los cuales Uno escucha El texto Pero además Escucha el ritmo Con el que está Armado ese texto La música No es necesaria Claro Sí, además Te digo una cosa Lo que vos decís Me hace acordar A cuando la música En el teatro Hace un pasaje ¿No? Genera un pasaje Entre tal vez Una obra y otra Y mirando obras Por ejemplo De Cumbi Bustinza Ella utiliza Mucha música Y me parece Que acá la música Sí tiene un lugar Porque los textos No es que no Tienen el peso Adecuado Nada Pero sino que Por el contrario Tienen una relación Directa con la música Entonces Claro Pero hay una diferencia Enorme Porque ahí La música Es temática Claro Claro que sí El tema es cuando La música Soluciona temas Y otra cosa Es cuando la música Aporta temas Qué interesante Yo creo que esa es la diferencia Qué interesante esta charla La verdad que muy lindo Y vamos a contarle A toda la gente La débil mental Comenzó en mayo Y sigue obviamente A full Esto es justamente En área 623 Sí También obviamente Pueden disfrutar De la débil mental Como les decíamos antes Para que la vayan a ver Con dos grandes actrices Con Ingrid Pelicori Y con Claudia Cantero Un equipo enorme De coreografía De Kigen Mood Escenografía y vestuario Pia Dueri Y así Un montón de personas Obviamente Las entradas Salen mil pesos Un precio La verdad que hoy en día Para ver teatro También es un precio económico Pasco 623 Balvanera Área 623 Ahí pueden disfrutar De esta gran obra De teatro Y si querés Obviamente Escuchamos algo más Que nos quieras decir De la obra No me parece Lo que más va a sostener La obra Y lo que sostiene E impresiona Inclusive Es el nivel De entrega De actuación De los personajes Justamente porque no hay Casi escenografía Y no hay casi música O sea Está entregada La actuación La obra Y me parece Que eso es lo que Es lo más interesante De esto Me encantan Me encantan las obras así Viéndolo a Iván Moschner En varias obras Bueno vení a verla La viniste a ver No la vi todavía No la pude ver Y le dije a Carolina Tenés que venir Y tengo que ir Sí Y tengo que ir Y pasa que obviamente A veces es difícil Con los tiempos Con una cosa y con otra Pero le dije Tengo que ir No, sí, ya sé No, no Todos tenemos culpa Por no ver Cosas de Amigues Pero digo Tratá de venirte a ver eso Porque vale la pena Es que está re lindo Que me digas esto también Porque a veces Uno hace las notas Primero ve las obras Y hace las notas Y también en este caso También vendiéndolas Y más explorativas Y a veces no llegás A ver una obra Que se fue Y bueno Pero puedo los martes Así que un martes A las 20 horas Bueno, es el mal Del periodista Lo que decís Y sí Es así ¿Qué pasa? Pero igual es interesante Porque esta obra Está dirigida por una música Exactamente Y no tiene música Todo eso Digo Tiene que Es algo interesante Que tiene que ver Que todo lo que suena Es porque se decidió Que sonara No tiene que ver Con el plano informativo Más literal Entiendo Entiendo Y mirá Están martes A las 20 horas Hasta agosto Así que Ahí voy a estar Carmen Bueno, avisá cuando estás Así te veo Conozco la cara Por supuesto Porque si algo Porque si algo que me encanta Es conocer Es conocer la cara De la radio Ah, esto está buenísimo Porque solo Hasta ahora vos no conocés No conocés mi foto Ni nada Porque hablaste con Manuel Exacto Mantengamos el misterio Exacto Ni me googlees Ni me busques Ni nada No, no lo haría No lo haría Debería Ahí En área Bueno Te voy a buscar Te voy a avisar Te mando un mensaje A tu celu Y te digo Che, mirá Voy en dos semanas Me encanta Me encanta Avísame por caro Dale De una Te aviso por caro Te mando un mensajito Carmen Muchas gracias Por tu tiempo Y obviamente Te invitamos a todas Y todos A que vayan a ver esta obra Dale Te mando un abrazo Un abrazo grande Carmen Valiero Directora De La Débil Mental Qué linda nota Qué linda nota Che Linda nota Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca